En 1492, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judeos de España. 3,000 habitantes fueron expulsados de hornachos por los gobiernos españoles como moriscos. Fue una época gloriosa para los judeos y musulmanes y al final acabó trágicamente. No tenían una opción. Es... Para los centros hemos formado un grupo social en Morocco con su propia identidad y cultura Andalucía. La ciudad de Guarnata Sagera. Tengo la sensación de que los marroquenses miran a mí como un extranjero. Lo veo en sus ojos. Nosotros somos parte de Marruecos. Sefarad es un sueño que sueñimos. La ciudad de Guarnata Sagera. Es un sueño que tiene una sensación de la vida del alma y del alma. Gracias por ver el video.